Ya no había muchos lugares, donde uno pudiera obtener, menos que, comida fresca en la ciudad del este. Los que estaban allí, eran mucho menos convencionales de lo que solían ser. Todos los supermercados habían terminado cerrando, a menos de una semana de la crisis. Las cadenas de suministro habían sido interrumpidas, los habían matado de hambre, y las bandas de saqueadores habían hecho el resto. La comida todavía se producía y traía de varias maneras, por supuesto, no lo suficiente, nunca lo suficiente, y se había vuelto, angustiantemente común, ver a la gente rogar por ella en las calles, o simplemente quedarse inmóvil, con la mano todavía tentativamente extendida, una vez que no había más sentido para la mendicidad. Pero no se vendía en supermercados grandes, brillantes y limpios. Mucho de eso pasó por canales privados, amigos de amigos de agricultores, que repartían cosas a precios exorbitantes en sus sótanos. Y parte de ella todavía se vendía en tiendas, del tipo pequeño, con una habitación individual, llena de estantes llenos de todo tipo de productos aleatorios. La tienda del señor. Lon era una de esas. Oye, Bin. Saludó el comerciante. Era amigable y aún conservaba una gordura, que realmente llevó a casa, que este era un hombre que se ocupaba de mucha más comida que la mayoría, en esos días. Me alegra ver que todavía no has pateado el cubo. El joven que acababa de abrir la puerta devolvió una leve sonrisa. No lo había pateado, es cierto, pero a juzgar por su apariencia, habrías pensado que podría no ser largo. Estaba delgado hasta el punto de la delicadeza, sin muchos músculos en sus huesos. Su rostro estaba excavado de manera similar, con pómulos prominentes y ojos ligeramente hundidos, que le daban una mirada angular y hostil. Saludos, señor. Lon. ¿Tienes algo bueno? Lo que quieras, Bin. Solo pregunta. ¿Chocolate? G. Se rió entre dientes el comerciante. Ahora, no nos volvamos demasiado locos. Bin le devolvió la sonrisa débilmente, y comenzó a navegar por los estantes, que estaban llenos pero caóticos. Escogió cualquier cosa que encontrara que pareciera un buen negocio, sin tener mucho en cuenta lo que era exactamente. La tienda era un lugar tranquilo. El señor. Cuyen, con su uniforme de policía, se sentó perezosamente en una silla al lado de la entrada, su sombrero se puso sobre sus ojos para protegerlos de la luz, aunque no estaba dormido. Otro niño estaba mirando entre los estantes como Bin, recogiendo cosas y luego volviéndolas a poner, con la vacilación de alguien que no tiene suficiente dinero para pagar la mayor parte. Detrás del mostrador, el señor. Lon estaba viendo el televisor, que estaba girado en un ángulo que permitiría a cualquiera en la tienda al menos mirarlo, aunque el volumen se mantuvo lo suficientemente bajo como para no ser una molestia. La televisión transmitía imágenes en vivo de un hombre, golpeando a otro hasta la muerte con sus propias manos. Maldita sea, juro que esta mierda se está volviendo más brutal a medida que avanza, comentó el señor. Lon, sacudiendo la cabeza. Bin había terminado de navegar y llevó sus comestibles al mostrador, y el comerciante comenzó a revisarlos. ¿Por qué mantenerlo encendido? Pregunto. No lo sé, el hombre negó con la cabeza. Es como un choque de trenes, ¿sabes? Sabes que es malo, simplemente no puedes apartar los ojos. Si no te gusta verlo en la televisión, dijo Cuyen, con voz áspera, espera hasta que esté sucediendo aquí. Cielos, espero que no, respondió el señor. Lon. El hombre resopló. La esperanza no tiene nada que ver con eso. Va a pasar. Piccolo dijo que visitará todas las ciudades, una por una. Ahora es la sede de la patrulla roja. A continuación, apuesto a que será la ciudad del oeste. La más grande, la más rica. Entonces es una oportunidad de uno en tres entre nosotros, la ciudad del norte y la ciudad del sur. Pero llegarán aquí eventualmente. ¿Quieres evitarlo? Vete. No hay muchos lugares a los que pueda ir, murmuró Bin. Luego, volviéndose así a el comerciante, ¿todavía aceptas dinero? También traje algunas cosas al trueque. El señor. Lon agitó la mano. El dinero está bien. Todavía lo están usando incluso en la sede de la patrulla roja, con el torneo y todo. A los bancos no les está yendo muy bien en este momento, pero mientras la gente lo tome, el dinero sigue siendo bueno para algo. El otro asintió y buscó las notas correctas en sus bolsillos. Oye, ¿qué estás haciendo, pequeño bastardo? Detente allí mismo. Bin se congeló por un momento, antes de darse cuenta de que no estaba dirigido a él. Se dio la vuelta para ver al señor. Cuyen con un arma y entrenó al niño que estaba navegando por los estantes. Temblaba como una hoja. Te vi embolsar ese arroz, dijo Cuyen, lentamente. Lo vuelves a poner y luego, saca tu pequeño trasero ladrón, de esta tienda, y nunca vuelvas. ¿Entendido? El niño asintió dos veces y tiró de sus bolsillos al revés. Unos puñados de arroz suelto cayeron al suelo de ellos. Luego giró la cola y salió corriendo por la puerta. El señor. Cuyen enfundó su arma, con una sonrisa de satisfacción. Allí, le dijo al señor. Long. Me gané el día. Te pago un poco más que menos que el valor de un tazón de arroz, que ahora también tengo que lavar, respondió el comerciante. No seas tonto, Long. Esos tipos, vuelven por más. No pones el temor de Dios en ellos, ellos desnudarán tu tienda. Todavía se bajó ligeramente. Si todavía fuera policía, me iría a la cárcel con él. Bean le entregó algunos billetes al comerciante, luego reunió sus comestibles en una bolsa que sacó de su bolsillo y desplegó. ¿No es usted un policía, señor Cuyen? Preguntó. ¿Qué, pensaste que la policía decidiría que este agujero de mierda, de tienda es lo suficientemente importante, como para enviar a un oficial a vigilarla día tras día? Se rió el hombre. Ya nadie es policía. Se necesita un rey para pagar nuestro salario. Me quedé con el uniforme porque me gusta. No es que nadie venga a pedirlo de todos modos. La ciudad no estaba vacía, pero se te podía perdonar por pensarlo así, al caminar por sus calles. Los coches no se usaban mucho. El combustible se había vuelto escaso, y gran parte de él, se usaba para alimentar generadores eléctricos. Muchos vehículos habían sido abandonados y saqueados, y ahora solo quedaban cadáveres despojados con ventanas rotas al costado de la carretera, y otros, se mantenían encerrados de forma segura, detrás de las puertas del garaje, en espera para tiempos mejores, que tal vez nunca regresen. Bean caminó de regreso a casa con sus bolsas de comestibles, mientras vigilaba a cualquier otra persona que pudiera cruzar, y nervioso todo el tiempo. No era que todos se hubieran convertido en una especie de saqueador vicioso, dispuesto a matar por comida, pero los pocos que lo habían hecho se estaban volviendo más audaces y peligrosos cada día. El colapso había sido tan dramáticamente repentino, que había dejado a muchos, en un estado de mareo, aturdidos por la rapidez de todo, y aquellos que no podían aceptarlo rápidamente, y adaptarse a la nueva realidad a menudo, habían sido los primeros en caer. En cuanto a sus causas, en los canales de televisión que todavía funcionaban, y se molestaban en transmitir cualquier programa que no fuera solo réplicas de películas antiguas, o el repugnante espectáculo que había presenciado en la tienda del señor. Long, los expertos discutían interminablemente el tema, a menudo simplemente rebotando de un lado a otro, con los mismos argumentos. Pero la esencia de esto era que incluso con toda la fuerza de defensa real, siendo aniquilada en una noche, incluso con la capital siendo completamente vaporizada por un solo ataque, el rey muerto y grandes franjas de industria y administración, desapareciendo junto con ellos, incluso todo eso no debería haber sido suficiente para hundir al mundo, en su lamentable estado actual. No, lo que realmente había sucedido, lo que realmente le había dado a la civilización, el golpe fatal, era el hecho de que la gente dejó de creer. Ya habían visto algunas cosas bastante sorprendentes y preocupantes, en los últimos meses, pero ahora había un demonio verde en la televisión, emergido directamente de la leyenda, reclamando el gobierno del mundo para sí mismo, y su ejército de la callos inundando internet, y cualquier otro medio con propaganda, sobre cómo estaban a punto de traer un nuevo orden, uno en el que solo el poder puro, la violencia y la brutalidad serían recompensadas, por encima de la civilidad, la moderación, la inteligencia o la camaradería. A partir de ahora, dijeron, fueron todos contra todos los demás. Los que pudieran tomar, deberían. El mundo a los fuertes. Esto ya había sacudido al mundo, pero tampoco habría sido suficiente si no fuera por el torneo. Tres días después de destruir la capital, el ejército del rey demonio Piccolo, había llegado al cuartel general del ejército de la patrulla roja. A partir de ahí, pronunció un discurso, anunciando que visitaría, todos los principales centros urbanos del mundo, y luego los menores, y les pidió que los invitaran a entrar. Si lo hicieran, habría algunos cambios, pero la vida podría continuar. Si no lo hacían, o peor aún, pensaban en tratar de resistir, entonces, bueno, todos habían visto lo que le sucedió a la capital. El cuartel general de la patrulla roja, se había rendido casi de inmediato, y pronto quedó claro que la promesa de Piccolo, solo tenía una asociación suelta con la verdad. A medida que tomaban el control del vasto complejo, que era efectivamente una ciudad, Los instrumentos establecieron docenas de anillos improvisados en todo el lugar, comenzaron a agarrar a todos los que, podían poner en sus manos y los obligaron a través de, lo que llamaron el torneo de los fuertes. Piccolo lo había dejado lo suficientemente claro. No había lugar para la debilidad en su nuevo mundo, y cualquiera que quisiera vivir en él tenía que probarse a sí mismo. El torneo fue un guante que todos los que se rindieron a él, tendrían que pasar. Una serie de combates a muerte, que literalmente reducirían a la mitad la población. Dos personas dentro, solo una podría salir, o ambas serían asesinadas por los invasores. No había rima ni razón en la elección, puramente aleatoria de quien fue empujado. A veces, dos hombres igualmente en forma y jóvenes se enfrentaban, en algo parecido a un combate justo. Otros, una mujer embarazada tendría que golpear la cabeza de un vegestorio de 80 años, que apenas podía moverse. El objetivo no era probar la capacidad de combate de ninguna manera justa. Tal vez ni siquiera había una victoria justa. Pero lo que realmente había hecho el torneo, capturado por las cámaras instaladas, tanto por los instrumentos, como por los periodistas a los que ahora habían invitado y acogido como testigos de sus atrocidades para el mundo, estaba rompiendo a quienes lo veían. No había esperanza de resistencia, y muy poco de escape. En el futuro de todos, haya un anillo y otro ser humano para matar o ser asesinado. Uno a uno, los hilos del tejido de la sociedad, se soltaron en un catastrófico efecto dominó. La gente huyó, dejó de hacer su trabajo, se suicidó o simplemente comenzó a buscar solo su propia supervivencia, endureciéndose a la vista de lo que eventualmente vendría. Lo que quedaba de la administración del rey se desmoronó, y a medida que la ley y el orden se aflojaron, la minoría que dio la bienvenida al gobierno de Piccolo, creció y se envalentonó. Incluso antes de que la invasión pudiera llegar, la ciudad del este, se había convertido en un fantasma de su antiguo yo, y Bin supuso que las otras ciudades no deberían ser demasiado diferentes. Con una posible excepción. Tres días después de la crisis, la ciudad del oeste, se había desconectado de todo contacto exterior y aislado por completo. La gente fue permitida con cierta selectividad por una patrulla fronteriza, aparentemente, pero nadie podía volver a salir, y nadie podía saber lo que estaba sucediendo dentro. Incluso sus conexiones a internet se habían roto, y se habían visto múltiples torres de transmisión explotando físicamente cuando la ciudad se cerró. Lo que esto significaba era una suposición de cualquiera. Podría haber sido su forma de defenderse del riesgo de bandas itinerantes de atacantes menores antes de que el propio Piccolo llegara a la ciudad. Algunos especularon que la ciudad había sido completamente tomada por los partidarios de Piccolo, y estaba lista para ceder ante ellos, tan pronto como se presentaran en las puertas. Pero algunos otros recordaron que la ciudad era donde se encontraba Capsule Corp. Que había construido esas extrañas torres de las que nadie sabía mucho, pero que de alguna manera habían mutilado a Piccolo, durante su asalto a la capital. Estaban abandonados y sin tripulación ahora en la ciudad del este, sin duda, pero ¿qué pasa con la ciudad que era el corazón palpitante de los desarrollos tecnológicos más avanzados del mundo? ¿La ciudad que en los últimos meses había visto héroes superpoderosos y un monstruo mono gigante vagar por sus calles? Si todavía había esperanza en algún lugar, debe estar allí. Si alguna vez puede haber una posibilidad de resistir a Piccolo, debe venir de allí. Y había rumores extraños circulando, en torno a algunas de las cosas que habían sucedido en la ciudad, en los días previos al inicio del aislamiento, rumores que sonaban demasiado locos para ser verdad. Y así, ese pensamiento, esa sola línea de especulación, era casi lo único que todavía podía dar a algunas personas una débil esperanza de que las cosas algún día podrían arreglarse. Lo cual no era mucho para continuar, pero uno tiene que arreglárselas. Cuando caminó por el sendero a través del jardín de la señora. Dean, Bean echó un vistazo a la nueva característica que acababa de aparecer frente a él. Un SUV grande y rojo brillante, había sido estacionado en el medio del césped. Dudó por un momento antes de tocar el timbre, tomándose un tiempo para escuchar e incluso mirar desde la ventana. Pero no podía ver a nadie, y el único ruido que podía escuchar desde adentro era un televisor distante, demasiado amortiguado para distinguirlo. Después de pensarlo, Bean presionó el botón. Normalmente habría tenido que esperar casi un minuto. La señora. Dean era anciana y tenía una mala espalda, y le tomó algún tiempo caminar a cualquier lugar, incluso dentro de su propia casa. Pero en cambio, fue sólo cuestión de segundos antes de que se abriera la puerta, y Bean se encontró frente a un gigante. ¿Qué quieres? Preguntó el hombre, bruscamente. Bean lo miró de arriba a abajo. Era una cabeza entera más alta que él, pero también mucho más fuerte, y su camiseta negra no dejaba mucho que adivinar con respecto a la cantidad de músculo que tenía. Tenía el pelo muy corto, casi afeitado, y por la forma en que sus músculos brillaban con sudor, Bean juzgó que podría haberlo interrumpido durante el ejercicio. Alrededor de su brazo izquierdo estaba enrollado el tatuaje de una serpiente de cascabel, su cola distintiva sentada en la cavidad del codo y sus agujas girando y subiendo bíceps y tríceps hasta que su cabeza se asomó desde arriba del hombro del hombre, mirando amenazadoramente a quien estaba frente a él con colmillos goteando veneno. He traído los comestibles, respondió Bean. La señora. Dean no puede ir sola, así que acepté ayudar. ¿Eres pariente de ella? Es mi tía abuela. Vivía en otra parte de la ciudad, pero me mudé hoy, respondió. Tomó la bolsa que Bean le estaba entregando y la evaluó, luego sonrió. Terriblemente amable de ti. ¿Vas a continuar? Bueno, ya que estás aquí, pensé que tal vez ya no sería necesario, preguntó el otro. El hombre levantó una mano y lo agarró del hombro. Fue una especie de gesto amistoso, pero también le permitió sentir plenamente la fuerza de su agarre, ya que lo acercó incómodamente como si fueran los mejores amigos. Estoy un poco ocupado, hombre. Así que sería una verdadera ayuda si lo mantuvieras, ¿sí? Simplemente, la próxima vez, opten suficiente para dos. Y un poco de cerveza. Bean lo miró. La cerveza es para mí, por supuesto, dijo el hombre grande, riéndose de su propia broma. Luego empujó a Bean, dejándolo justo debajo de los escalones que conducen a la casa. Mi nombre es Ao, por cierto, dijo, y sin darle tiempo al otro para responder, cerró la puerta de golpe. Tres días después, Bean regresó para visitar la casa. El césped frente al porche era casi irreconocible. Varios vehículos, además del SUV gigante de Ao, habían sido estacionados en él descuidadamente, hasta el punto de que la mayor parte de la hierba ahora estaba aplastada o enturbiada por las huellas de los neumáticos. También, había basura esparcida por él, en su mayoría servilletas y vasos de papel sucios. Desde el interior de la casa venía mucho ruido, en su mayoría sonidos de personas gritando sus pulmones, vitoreando y riendo. Bean frunció el seño y dudó un poco, pero al final, llamó a la puerta. Esta vez Ao tardó un tiempo en responder. Parecía significativamente más molesto por la perturbación. Oh, eres tú, dijo, mirando a Bean de arriba a abajo. ¿Trajiste alguna cerveza? No, respondió el otro, con firmeza. Entonces cabrea, le respondió el otro hombre. Estoy ocupado. Vine a ver a la señora Bean, insistió Bean, sin ceder. No es que fuera fácil. Ao ciertamente era muy intimidante físicamente, y no hizo nada para disfrazarlo. De hecho, obviamente se inclinó así a él, acercándose inmediatamente tan pronto como quiso obtener el borde superior en una conversación. Dije que estoy ocupado, escupió. ¿Qué es ella para ti de todos modos, eh? Solo un vecino, dijo el otro. Mira, puedes seguir haciendo lo que sea que estés haciendo con tus amigos. Solo quiero verla, comprobar que está bien. ¿Estás sugiriendo que no trato bien a la tía? Preguntó Ao. Francamente, sí, pensó Bean, pero por supuesto no lo dijo en voz alta. Simplemente se quedó allí. El seño fruncido amenazante de Ao, permaneció fijo en él durante unos segundos, luego de repente pareció relajarse y sonrió. Dijiste que es una vecina, dijo. ¿Vives al lado? Bean no estaba muy contento con compartir la dirección de su casa con este matón, y no sintió ninguna sinceridad por su repentino cambio de actitud, pero tampoco vio mucho propósito en tratar de mantener un secreto tan obvio. Sí, estoy en esa casa de allá, respondió. Conocía a la señora Dean desde antes de Piccolo, pero la saludaba de vez en cuando, nada más. Ella estaba perfectamente bien manejándose a sí misma. Pero con cómo se han vuelto las cosas últimamente, pensé que podría echar una mano. Entra. Con cautela, Bean siguió a Ao dentro de la casa. Al igual que el exterior, el interior había cambiado significativamente. Faltaban muchos muebles, y parte de lo que quedaba estaba dañado o despojado de todos los adornos. Las alfombras estaban sucias con impresiones de barro y olor a alcohol o algo peor. La casa no parecía un lugar bien cuidado para que alguien viviera, parecía la guarida de una banda de saqueadores que estaban acampando temporalmente allí hasta que pudieran despojarla de todo lo que tenía algún valor. Ao llevó a su invitado reacio a la sala de estar. Era un desastre en un estado similar al resto de la casa. La señora. Dean solía poseer una gran colección de libros, ya que nunca había tirado o regalado uno que leyera después de los 10 años. Ahora sus estantes estaban casi completamente vacíos, y unas pocas páginas rasgadas ensuciadas con huellas en el suelo, dejaban muy pocas esperanzas de lo que había sucedido con su contenido. Los sofás habían sido agrupados en una esquina, dejando espacio para el equipo de entrenamiento de Ao, en su mayoría varios juegos de mancuernas y un banco. En los sofás estaban encorvados tres hombres más, bebidas en mano, gritando a la televisión. Sobre la mesa frente a ellos había un montón de billetes, demasiado revueltos para Kevin adivinara la cantidad exacta, pero ciertamente más de lo que había visto en toda su vida, y mucho menos después de la llegada de Piccolo. Estamos apostando por la próxima pelea, Ao. Gritó uno de los hombres a su anfitrión. ¿Quieres intervenir? ¿Quién es el siguiente? Preguntó Ao. Es una pelea de bebés, respondió el tipo, señalando la pantalla. ¿Qué dices? ¿Ganar o empatar? Bean miró la televisión, confundido, antes de entender el significado de esas palabras con horror. El evento deportivo que entusiasmó tanto a esos hombres fue el torneo de los fuertes. En el escenario que se estaba transmitiendo en ese momento había un hombre adulto y un bebé de unos meses, simplemente acostados boca arriba en el suelo. Había escuchado que esto a veces sucedería. Las reglas del torneo eran simples y no permitían excepciones de edad, independientemente de lo insignificante que eso realmente hiciera que la pelea fuera. Dos personas fueron elegidas al azar por el capricho de los instrumentos, haciendo la recolección y arrojadas en un anillo, y eso fue todo. El hombre en el escenario tenía una mirada mareada en sus ojos, moviéndolos del bebé frente a él a los instrumentos a su alrededor, armas listas, y luego de regreso. Era una regla comúnmente aplicada del torneo que si alguien se negaba descaradamente a pelear o a poner su mejor esfuerzo en ello, ambos concursantes recibirían un disparo, como una forma de evitar que alguien lanzara a la pelea solo por el hecho de dejar vivir a su oponente. Está asustado y sin mierda, comentó A.O., con la confianza de un juez experto de la situación. Sacó un rollo de billetes de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Ganar. Tu pérdida, A.O., se rió el otro. Creo que es demasiado cobarde para realmente seguir adelante. Es porque es un cobarde, idiota. Son los que piensan que son héroes los que reciben un disparo, respondió A.O., tomando su lugar en el sofá. Oye, Welp. La tía está en el nuevo dormitorio. Ve a verla, hazlo, haz lo que sea que hagas, luego sal de aquí. Los demás echaron un vistazo rápido a Bean y se rieron, luego se volvieron así a la pelea, donde el árbitro acababa de disparar al aire, señalando el comienzo del partido, y no le prestó más atención. Bean se sintió agradecido por eso, y rápidamente salió de la habitación. Le tomó un momento encontrar a la señora. Dean. Su habitación habitual ahora estaba obviamente ocupada por A.O., quien la había salvajemente tanto como el resto de la casa. Le tomó un tiempo darse cuenta de dónde estaba el nuevo dormitorio, y abrir todas las puertas de la casa, hasta que intentó lo que antes había sido simplemente un armario. El armario había sido vaciado, excepto por una olla que apestaba ferozmente a excrementos y una cuna en la que yacía la señora Dean. Levantó la cabeza ante el sonido de la apertura de la puerta, esforzándose por echar un vistazo. ¡Pau! Gritó. Dean corrió hacia ella, ofreciéndole un brazo para levantarla, luego decidió lo contrario, viendo la forma en que estaba la anciana. Siempre era delgada, pero ahora parecía poco más que un manojo de ramitas en camisón. La levantó sin ningún esfuerzo. Soy yo, Dean, dijo. Señora. Dean, ¿le gustaría venir a quedarse en mi casa? Te cocinaré buena comida y te daré una cama real. La anciana lo miró con ojos mareados, pero en algún momento pareció tener un destello de reconocimiento. Sí, murmuró. Sí, eso sería muy bueno. Con una zancada decidida, Dean salió de la habitación y entró directamente en la sala de estar. Ni siquiera planeaba detenerse a preguntar o decir nada, pero A.O. lo llamó. ¿A dónde vas con mi tía? Dijo. ¿Ustedes dos van constantes? Hubo más risas de sus amigos. Dean no respondió. A.O. ni siquiera parecía irritado, más bien desconcertado. A.O., haz lo que sea. Una molestia menos para mí. Me preocupaba un poco que ella muriera en mí a este ritmo. Solo manténla cerca, en esa casa tuya, ¿me tienes? Quédate cerca. Por lo general, emparejan a las personas agarradas del mismo vecindario. Oye, si tienes suerte, serás tú quien pueda luchar contra ella. Dean sintió una oleada de ira. Si hubiera podido convertirlo en sustancia, arrojarlo a ese grupo despreciable e incinerarlos en una bola de fuego como lo hizo Piccolo, con gusto lo habría hecho en ese momento. Pero sabía que ese no era el caso, y siendo realistas, cualquiera de los cuatro hombres corpulentos en la habitación lo habría manejado fácilmente uno a uno, todos juntos, él habría sido un juguete para ellos. Algunos de los jugadores vitorearon, otros maldijeron. En la pantalla del televisor, una toma inquietantemente cercana mostraba al hombre adulto agarrando una de sus grandes manos alrededor del cuello del bebé y... Dean se tragó la ira y la humillación y se dio la vuelta, caminando así a la salida. Hasta luego, vecino, lo saludó a O.O. con voz burlona. Salió de la casa. Si alguna vez volviera a poner un pie en él, pensó, sería quemarlo hasta el suelo. Por supuesto, eso terminó por no suceder. Dean colocó a la señora. Dean en su casa, organizando un lugar para que ella durmiera tomando almohadas y agregando fundas a un sofá. Encontrar su ropa iba a ser difícil. Al final, Dean se conformó con simplemente pasarle algo de lo suyo, lo que llevó a la imagen ligeramente incongruente de la anciana a menudo, caminando por la casa en jeans y camiseta. Unos días de sueño en una cama real, comida decente y el uso de un baño real hicieron maravillas para su salud y estado de ánimo. Se encargó de al menos cocinar el almuerzo y la cena, y no aceptaría un no por respuesta. Dean no retrocedió demasiado, porque obviamente el trabajo no fue demasiado duro para ella, y en todo caso, le dio una excusa para estar más activa y enfocada. Además, de hecho, fue capaz de sacar platos sorprendentemente buenos de los ingredientes escasos y de baja calidad que Dean logró obtener con creciente dificultad. Pasaron unos días de esta manera, y las cosas cambiaron muy poco. Aho nunca vino a la casa de Dean, pero lo revisaba visiblemente de vez en cuando. Al principio, su casa a menudo estaba llena de su círculo de amigos, reuniéndose para ver el torneo y apostar por él como en ese primer día. Entonces las cosas se calmaron. Dos días después de que Dean llevara a la señora Dean a su lugar, el torneo de los fuertes en la sede de la patrulla roja, finalmente fue declarado terminado. Dejando atrás una guarnición, un gobernador electo y una ciudad rota cuyas calles estaban llenas de cadáveres, el rey demonio Piccolo y su ejército, finalmente partieron. Tal como todos habían adivinado, su objetivo para su próxima purga era la ciudad del oeste. Anunciaron que les tomaría dos días llegar allí, y cuando se fueron, el mundo se vio sumido en una última y extraña pausa, un hechizo de silencio durante el cual todos contuvieron la respiración, esperando ver la respuesta a las preguntas que habían estado sobre ellos, durante un poco más de dos semanas, y que básicamente equivalían a si la humanidad y la civilización serían capaces de sobrevivir a esta crisis. O si el futuro bárbaro imaginado por Piccolo estaba grabado en piedra para todos. Era el crepúsculo en la ciudad del este, y como septiembre casi había terminado, el aire comenzaba a ponerse verdaderamente frío. La ciudad no se había vuelto más habitable, pero sin la emoción del torneo de los fuertes incitándolos, incluso las bandas de seguidores de Piccolo, parecían haberse vuelto un poco menos violentas y engreídas últimamente. Tal vez incluso estaban, sintiendo la tensión del inminente ajuste de cuentas, aunque seguro que ninguno de ellos admitiría preocuparse de que su amado líder realmente enfrentara una resistencia significativa. Sea como fuere, las cosas se habían calmado, y Bin incluso se había atrevido a ir un poco más allá de lo habitual en su viaje en busca de comestibles. Cuando regresó, tenía algo que anunciar. —Señora. —Din, dijo, alegre. —Encontré cangrejos. La anciana se animó, e inmediatamente se acercó a él desde el sofá en el que había estado sentada. —¿Son frescos? Antes incluso de esperar una respuesta, metió su mano en la bolsa que Bin le sostenía y agarró uno de los crustáceos. Estaba un poco en el lado pequeño, pero de un color naranja brillante, con ojos vivos. —Se ven bien, se ven bien, murmuró, girándolo en sus manos, besándolo. —¿Pero cómo? —Un pescador de la costa viene a vender sus cosas a pocas calles de aquí, explicó Bin. —Está ganando bastante dinero a cambio del riesgo. —Muchas gracias. Sonrió la mujer. —Haré una olla caliente para la cena, entonces. Ponlos aquí. Inmediatamente se puso a trabajar, sus movimientos ganaron una elasticidad inesperada para su edad. Una vez que tenía una olla de agua hirviendo lista, tomó los cangrejos y los golpeó uno por uno en una tabla de madera, cortando rápida y expertamente como un cirujano a través de su concha, y cerebro con un solo corte fatal, luego los arrojó para cocinar. Cada rebanada hacía que Bin hiciera un guiño un poco. No estaba acostumbrado a matar animales, a pesar de que los comía. Para la mano practicada de la señora. —Din, eso parecía una segunda naturaleza. —¿Estarán llegando a la ciudad del oeste esta noche, ya sabes? —dijo, casualmente. —Bueno, todavía será tarde allí. —Hm, hm, la señora. —Din se había quedado sin cangrejos y ahora estaba cortando las hortalizas de raíz, a velocidades que hicieron que Bin se preocupara de que se hubiera cortado un dedo. —Eh, no lo ayudas. —Irá como irá. —Supongo que lo hará, suspiró Bin. —Pero aún así, no es como si pudiera dejar de pensar en eso. Encendería el televisor si todavía tuviera uno. —Te compró comida durante una semana. —Necesitas comer más de lo que necesitas un televisor. —Es cierto, sonrió. —No deberías ver esas cosas, dijo la mujer, con desaprobación. —Te pudre el corazón. —No quise ver las peleas. —Pero si pasa algo, quiero ver. —Si alguien en la ciudad del oeste, realmente está listo para resistir, entonces lo sabrás mañana. —Mejor que sentarse a través de cualquiera de esas cosas. —Oye, puede ser que podamos decirlo por los gritos que provienen de tu casa, sugirió Bin, encogiéndose de hombros. —Si comienzan a llorar, entonces podemos ser felices. —La señora. —Din se burló, su expresión benevolente se endureció repentinamente. —Ese bastardo, y aquí siguió la habitual y larga serie de insultos que ella nunca escatimó al hablar de él, y su pandilla no estará allí esta noche. —Los escucho todo el tiempo cuando se quedan en el patio delantero, son ruidosos como una manada de animales. —Dijeron que todos se reunirían en la calle principal. —Oh. —Es cierto que Bin, había escuchado rumores de que los seguidores de Piccolo se reunirían en un solo lugar para ver el comienzo de lo que esperaban que fuera el torneo de los fuertes, de Ciudad del Oeste. —Eso no fue bueno. —Si lo que sucedió los entusiasmó y les dio sed de sangre, la ciudad ya podría experimentar el caos y la violencia esa noche, después del respiro demasiado corto. —Pero la casa donde vivían estaba lo suficientemente lejos en la periferia, como para mantenerse fuera de problemas. —Y de todos modos, si los eventos los entusiasmaron tanto, significaba que el mundo estaba hecho de cualquier manera. —Bin no estaba seguro de que le importara lo que le sucedió en ese caso. —Iré a poner la mesa, entonces, dijo, agarrando un mantel y cubiertos de un armario. —La señora. —Dim asintió e hizo un gesto con la mano para que se fuera, centrada en la cocina. —Bin comenzó a extender el mantel, luego, a mitad del trabajo, sacó su teléfono de su bolsillo. —No tenía televisión, es cierto, pero, por supuesto, el torneo también se transmitió en línea. —Era muy consciente del disgusto que la señora. —Dim tenía por la idea misma de ello, pero no pudo resistirse a querer mirar. —Apagó el audio y confió en que las imágenes fueran lo suficientemente reveladoras como para entender lo que estaba pasando. —El ejército de los instrumentos se acercaba a la ciudad del oeste, cuyo horizonte se podía ver en el horizonte. —La corriente provenía de alguna cámara que debía montarse en un automóvil o tanque, pero no se movía, sino que todo el ejército parecía esperar, una columna caótica de vehículos, e infantería esparcida por todo el campo de visión de la cámara, tanto en la carretera como en los campos. —Parecía que el ejército estaba esperando algo. —Bin revisó rápidamente la sección de comentarios para ver si podía adivinar de qué se trataba. —Vamos a volar esas torres ya. —No, quiero verlos disparar como lo hicieron en la capital. —No hicieron nada esa vez, ¿qué crees que cambió? —No por eso, así que el picolo hace estallar la ciudad jajaja. Los comentarios continuaron y continuaron con idas y venidas similares, pero la esencia parecía ser que había habido un ultimátum. La ciudad del oeste, debía demoler sus propias torres defensivas, antes de que el ejército de picolo se acercara, como una señal de rendición. Si no lo hacían antes de la fecha límite, que resultó ser en solo unos minutos, picolo destruiría la ciudad sin siquiera acercarse a ella. Si hubo un momento en el que la resistencia pudo comenzar, en el que la dirección de las últimas semanas finalmente pudo invertirse y la humanidad pudo contraatacar, este fue el momento. —Bin se olvidó de la mesa y simplemente miró la pequeña pantalla, donde en la esquina superior izquierda un temporizador marcaba regularmente hacia cero, y el final del ultimátum. —Bin. Ignoró a la señora. —Dim llamándolo, demasiado absorto y expectante. —Era cuestión de segundos, ahora. —Diez, nueve, ocho. —¿Qué harían? —No podían atacar a tal distancia, obviamente, pero entonces, ¿cómo evitarían la destrucción? —¿Iba la ciudad a caer en llamas por un desafío obstinado? —Hubo una explosión, luego otra. —Nupes de humo y polvo fueron rociadas hacia el cielo en diferentes rincones de la ciudad, en la base de las torres construidas a su alrededor. —Y las torres, socavadas por las cargas, cayeron. —Las demoliciones deben haber sido bien estudiadas, ya que las intrincadas celosías colapsaron de manera ordenada, en su mayoría plegándose sobre sí mismas en lugar de estrellarse así a los lados. —Los instrumentos vitorearon y se rieron, e inmediatamente, sus vehículos se pusieron en movimiento. —Se había dado la señal. —La ciudad del oeste, se rindió, aceptó los términos y se sometería al torneo de los fuertes. —No iba a haber resistencia. Piccolo gobernaría sin oposición, tal vez para siempre. Bean casi rompió su teléfono contra la mesa con rabia. Lo había creído, realmente lo creía, ahora que lo recordaba. Tal vez incluso alguien en la ciudad del oeste, lo había creído igualmente, antes de darse cuenta de la imposibilidad de ese sueño tan pronto como el ultimátum pesó sobre ellos. —¿Qué importaba ahora? Bean. La segunda llamada fue más débil, casi una súplica dada con una voz crujiente, y Bean de repente se dio cuenta de que algo debía haber estado mal. Corrió a la cocina para encontrar a la señora. Dean casi colapsada en el suelo, sentada contra el mostrador de la cocina, respirando pesadamente. —Señora. —Dean. —¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Mareada, mi cabeza, gimió, con dolor. —Debe ser la presión. —No te preocupes. —Sólo ayúdame, presión arterial. —¿Tienes problemas con eso? —La señora. —Dina sintió. —Tuve que tomar medicamentos, pero son están de vuelta en la casa, se dio cuenta Bean. Por supuesto, cuando se la llevó, no había considerado nada de eso, solo se había preocupado por restarla del abuso al que estaba siendo sometida lo más rápido posible. Ahora no había forma de encontrar una farmacia, por lo que el único lugar posible para obtener esos medicamentos con urgencia, con la esperanza de que tomarlos al menos comenzara a aliviar sus síntomas, era la casa. ¿Dónde se guardaron? Preguntó Bean. —No puedes ir, gritó la mujer. —No quería que fueras, por eso no dije nada. —No te preocupes. Está fuera esta noche, ¿recuerdas? En la calle principal, con sus amigos. Puedo entrar por esa ventana rota en el frente y luego salir. Nunca se dará cuenta de que estuve allí en primer lugar. La señora. —Din dudó un momento, luego asintió. —En la habitación, donde me encontraste, debajo de la cuna. El joven le puso una mano en la frente y pareció relajarse un poco, cerrando los ojos y respirando con más regularidad. Se levantó. Su ojo y su mano se dirigieron a algo que la mujer había dejado caer cuando se derrumbó. Un cuchillo de cocina afilado y puntiagudo que había estado usando para cortar verduras. Ao debería haber estado afuera, celebrando la última victoria de Piccolo y esperando que comenzara el nuevo torneo. Lo había dicho y lo creía. No debería haber habido riesgos involucrados. Aún así, Bean agarró y enfundó el cuchillo, metiéndolo en el bolsillo de su pantalón. —Entrar en la casa no fue difícil. Bean tenía razón. La ventana rota en el frente era una forma fácil de entrar. Todo lo que tenía que hacer era quitar cuidadosamente un par de fragmentos de la parte inferior del marco, para evitar arriesgarse a cortarse los pies cuando entrara. Luego, moviéndose lentamente, se deslizó entre los fragmentos restantes, tocó el piso del otro lado, levantó su otra pierna, y logró entrar, sin haber hecho ruido y sin lastimarse con el vidrio. La casa no era muy diferente de la última vez que había estado, excepto tal vez que ahora los olores y el caos habían empeorado. Bean había comenzado a pensar en ella como una pocilga en este punto, lo que la convirtió en una guarida bastante adecuada para el hombre que la ocupaba, en general. Se movió lentamente, entrando en la sala de estar con un paso suave y sigiloso. No era como si lo necesitara, pero simplemente actuar como un ladrón que se cuela en una casa lo hizo sentir instintivamente que tenía que hacer eso. Aún así, la casa estaba vacía, por lo que, en última instancia, no tenía sentido. Pensó en encender las luces, pero eso podría haberse visto desde afuera, y quería atraer la menor atención posible. No importa eso, había suficiente luz filtrándose desde el exterior que aún podía decir el diseño general de la habitación, y recordaba a dónde se suponía que debía ir. Caminó cerca de la pared, todavía irracionalmente agradecido por la suave alfombra bajo sus pies que amortiguaba sus pasos. Su camino al armario no tuvo obstáculos. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de él, encendió la luz y rápidamente comenzó a hurgar debajo de la cuna sucia donde la señora. Dean solía dormir, que aún no se había movido de donde la dejó. Efectivamente, escondidos debajo de donde habría estado su cabeza cuando descansaba había varios paquetes de blister de píldoras redondas y rojas. Dean agarró todos los que pudo encontrar y los metió dentro de su bolsillo libre, luego salió corriendo de la habitación y regresó a la sala de estar. Sentado en un sillón al que le había dado la espalda antes estaba A.O. Lo miró con una especie de sorpresa aturdida. Estaba rodeado de latas de cerveza vacías y parecía como si acabara de despertarse de un estupor borracho. La mierda que estás haciendo en mi casa. Grunó, no es tu casa, habría sido la respuesta correcta, pero el corazón de Dean latía con fuerza en su pecho, ya que era demasiado consciente de lo peligrosa que era la situación. Yo era justo, comenzó, tartamudeando. La señora Dean necesita sus pastillas para la presión arterial. Se siente enferma. Tuve que venir a tomarlos, no pensé que estuvieras dentro, no tienes ningún uso para ellos, quieres joderme robarme. Rugió A.O., insensible, y una masa de 100 kilos de masa muscular enojada y borracha se lanzó contra Dean. Le dio un puñetazo en la mandíbula, haciendo girar la cabeza y lanzándolo a estrellarse contra la pared. Dean gritó y cayó al suelo, con la nariz rota que ya goteaba sangre. Levantó una mano frente a sí mismo, como una defensa patética. Por favor, escucha, por favor, ella podría, podría morir, jadeó, desesperado. ¿La quieres viva, verdad? ¿Para el torneo? Si ella muere, no tienes tu victoria fácil, ¿verdad? Por favor, déjame traerle estos. ¿Crees que la necesito para una victoria fácil? Se rió A.O. Puedo tener una victoria fácil contra ti, mierda. No si me matas ahora, pensó Dean, pero no tuvo la oportunidad de objetar cuando un segundo puñetazo lo golpeó en la boca. Hubo un crujido, y Dean se inclinó, tosiendo y escupiendo. Un chorro de sangre y varios dientes rotos se cayeron. Su boca estaba llena de un horrible sabor metálico. Pleare, trató de decir. Las manos de A.O. se cerraron alrededor de su garganta y comenzaron a empujar. Su fuerza era una locura en comparación con la de Dean. Luchaba, pero le parecía como tratar de mover una pared de ladrillos o doblar una viga fija. No ayudó que se sintiera más débil a medida que aumentaba la presión y el poco aire que todavía tenía en su cuerpo se agotaba a una velocidad dramática. La mano derecha de Dean fue a su bolsillo, y tocando algo duro y suave, de repente recordó. Sus dedos sintieron el mango de plástico, buscaron la forma correcta de sostenerlo, se deformaron a su alrededor. No tendría una segunda oportunidad en esto. En un solo instante, sacó el cuchillo, luego lo condujo con todas sus fuerzas al espacio sin vigilancia entre la oreja de A.O. y su hombro, usando toda la fuerza de su brazo para apuñalar el cuello del hombre. No sabía dónde estaba exactamente la arteria carótida, pero esperaba golpearla. A.O. jadeó, sus ojos se abrieron. Su garganta hizo un sonido de croar, y cuando abrió la boca para hablar, no salieron palabras, solo un silbido enojado y un chorro de sangre. Pero no murió. En cambio, sus ojos se enojaron más y sus manos comenzaron a empujar aún más fuerte, ya que hizo sonidos más bestiales, sacudió más fuerte, golpeó a Dean contra la pared y luego cayó al suelo, una, dos, tres veces, cada una haciendo que su cerebro sonara en el caneo hasta el punto en que pensó que terminaría despulpado. Los dedos de Dean todavía estaban agarrados alrededor del cuchillo, y ahora tiró, tan fuerte como pudo, y arrojó el cuchillo a su derecha. Giró y se deslizó en el suelo hasta que terminó en el hueco debajo del sofá. De la herida del cuello de A.O., la sangre chorreaba con alta presión. Dean estaba empapado en él, y a medida que lo hacían más resbaladizo, deslizó sus dedos ahora debajo de los de A.O., tratando de separar sus manos y finalmente recuperar el aliento. No había dados, no se movían, y ahora Dean sentía que su conciencia se desvanecía y sus extremidades se enfriaban por la asfixia. Pero incluso en ese aturdimiento, podía darse cuenta de que finalmente, finalmente, la presión se estaba aliviando. La ira de A.O. disminuyó, vencida no por la calma sino por la debilidad. Sus ojos se estaban desenfocando y, finalmente, una de sus manos se soltó. Mucha sangre había salido de su cuerpo, y lo que todavía estaba en él no podía ser suficiente para que funcionara correctamente. Se estaba muriendo, y en la última mirada de sus ojos que Dean consiguió, pudo ver lo suficientemente bien como para ser consciente de ello, que debió haberse dado cuenta de repente, cuando el frío se apoderó de él y la vida fluyó. La comprensión, el miedo. Por un solo momento, esos ojos pasaron de los incendios amenazantes alimentados por la ira, a los de un niño asustado. Entonces eran solo dos orbes gelatinosos vacíos de materia orgánica, sin nada detrás de ellos. Dean respiró el aire con avidez, ya que lo necesitaba desesperadamente, sin importar cuánto apestaba a alcohol, pis y, ahora, sangre. Se tocó la cara, sintiendo alrededor de la mandíbula los dientes rotos y aflojados. Hizo un guiño de dolor cuando sus dedos miraron el perfil de su nariz, ahora doblada a un lado en una forma fea. Le tomó algunas respiraciones más incluso encontrar la fuerza para volver a sus piernas. No miró más el cuerpo de Ao. Su mente se sentía vacía mientras trataba de lidiar con lo que acababa de suceder, con lo que había hecho, con lo que le diría a la señora. Dean, regresando con sus medicamentos cubiertos de pies a cabeza en la sangre de otra persona. Se arrastró fuera de la casa, rápidamente comprobó que no había nadie más alrededor para verlo escabullirse en la noche, luego salió lentamente del patio delantero y entró en el suyo, hasta la puerta. Le temblaba la mano y le tomó algunos intentos, incluso lograr pegar la llave y girarla. Cuando finalmente entró, la casa estaba en silencio. Gritó, señora. Dean, he vuelto. Yo, los encontré. Le dolía la garganta con el esfuerzo de gritar, y nadie respondió. Lentamente llegó a la cocina, y allí vio a la señora. Dean, todavía sentada en el suelo, de regreso al armario, exactamente como la había dejado. Ella estaba quieta. Se arrodilló junto a ella, buscando las pastillas en su bolsillo. Cuando los encontró, trató de empujar uno a sus labios. La boca no respondió al pulgar tratando de abrirlo suavemente. La piel se sentía un poco más fría de lo que debería al tacto. Dean trató de sentir el aliento de las fosas nasales de la anciana. Buscó un pulso presionando sus dedos sobre sus muñecas y cuello. No encontró nada. Dejó caer sus brazos y se sentó junto a su cuerpo, vacío, derrotado. Las pastillas rodaron por el suelo, ahora inútiles. En algún momento, Dean se había levantado de su lugar junto al cuerpo de la señora. Dean fue a la sala de estar. No se había molestado en lavarse, cambiarse de ropa ensangrentada o tratar de medicar sus heridas. En cambio, simplemente agarró su teléfono inteligente y regresó para verificar la transmisión desde la ciudad del oeste. Sabía que bien podría no haber habido ninguna esperanza más. Simplemente lo hizo como un gesto automático, su mente conmocionada buscando algo en lo que arreglarse en lugar de la realidad inmediata de esa horrible noche. Los instrumentos habían entrado en la ciudad. Piccolo no había sido recibido por nadie más, que el actual propietario y gerente de Capsule Corp. Bulma Breeds, quien esencialmente había heredado la compañía después de que su padre muriera en la destrucción de la capital. Ella estaba jugando inteligentemente, Dean tuvo que reconocer. Las cámaras lo seguían de cerca, ahora mientras conducía a los invasores a la ciudad. Dean quería reírse de la idea de que ella o cualquier otra persona se opondría a cualquier tipo de resistencia, ahora. No, obviamente, la chica había decidido hacerlo inteligente, entendiendo muy bien dónde soplaba el viento a partir de ahora. La ciudad estaba lista bien, pero sólo para dar la bienvenida a sus nuevos señores. Bulma condujo a Piccolo por las calles. Había una multitud de pie en la atención alrededor de un largo camino mientras los instrumentos desfilaban a través de él con sus tanques. Ella se sentó junto con él en un lujoso automóvil convertible que avanzó lentamente a la cabeza del desfile, y parecía estar charlando amigablemente con él, mostrando los diversos puntos de referencia e instalaciones de la ciudad. Era sólo ella, Piccolo y un oficial rubio de instrumentos conduciendo el auto. El desfile duró casi una hora. Dean no sintió nada al respecto. Sin grandes decepciones, sin desesperación. Era lo que era, después de todo. Apenas había logrado ganar contra un humano normal, más fuerte que él esa noche, y no había servido para nada. ¿Qué posibilidades podría tener alguien contra un demonio? Al final, tenía razón. El mundo iría a los fuertes. El punto final de ese viaje fue un estadio. La cámara cambió a seguir a Bulma y Piccolo ahora, lo suficientemente cerca como para que se les pudiera escuchar hablando. Obviamente, todo se había arreglado para que el mundo pudiera obtener vistas de los primeros asientos, sobre cómo debería organizarse una bienvenida adecuada al rey demonio. Este solía ser el estadio de los dinos de la ciudad del oeste, explicó Bulma, sonriendo. ¿Su majestad tiene un aprecio por el béisbol? Nunca he oído hablar de eso, respondió Piccolo, con su propia sonrisa feroz. Flauta, ¿sabes qué es esto? Un asunto bastante tedioso, dijo el oficial rubio que estaba detrás del rey demonio, como asistente personal. Su majestad probablemente no lo disfrutaría. HMMM, bueno, podría decidir ser el juez de eso más tarde, se rió el demonio. Pero en este momento, estamos aquí para un tipo diferente de deportes. Por supuesto, Bulma se inclinó ligeramente. Como su majestad puede ver, dentro del estadio, se han instalado veinte anillos diferentes. Si le agrada a su majestad, entonces estos podrían usarse para los primeros partidos de nuestro propio torneo de los fuertes. Me agrada, me agrada, asintió Piccolo. Flauta, envía las órdenes necesarias. Ahora. Ese último arrebato parecía un poco fuera de lugar. Los dos intercambiaron una mirada. Por supuesto, su majestad, dijo el asistente. Por favor, relájate y déjame todo a mí. La tensión en la expresión del rey demonio pareció aliviarse, y volvió a sonreír. Cuando flauta comenzó a hablar por teléfono, Bulma llevó a Piccolo a un estrado especial, decorado y amueblado con artículos de lujo de todo tipo. En el centro de la misma, un trono cubierto de terciopelo rojo daba al estadio. El asiento de su majestad, explicó, con una reverencia. Veo que realmente estás tratando de ponerte de mi lado bueno. Se rió Piccolo. Bueno, ¿no eres astuta? ¿Esperas que recompense tu hospitalidad? La niña parecía un poco incómoda. Por primera vez, dudó antes de responder. Si le agrada a su majestad, por supuesto, respondió. H.M., entonces la recompensa será. Los ojos del rey brillaron con malicia. Recibirás el honor de pelear el partido inaugural de este torneo de los fuertes. ¿Cómo suena eso? Su majestad, parecía haber un momento de emoción corriendo a través de la expresión de Bulma, pero rápidamente disminuyó. Como desee, su majestad, ¿qué pasa? ¿Decepcionada? Piccolo sonrió, extendiendo un dedo para tocar la mejilla de Bulma con la punta de su garra, corriendo lentamente por ella. ¿Pensaste que si fueras una chica lo suficientemente buena, estarías exenta de pelear? En realidad, su majestad, ella dudó por un momento. Tenía la esperanza de poder elegir a mi oponente. Los ojos del rey demonio se abrieron. Luego estalló en una risa salvaje. Tu oponente. ¿Estás tan ansiosa por matar a alguien, niña? La miró con diversión. Muy bien. Accederé a su solicitud. Pregúntale a quién quieres pelear, y enviaré a mis hombres a buscarlos. Veamos si puedes respaldar tus palabras. En realidad, su majestad, no habrá necesidad, respondió. La persona con la que deseo luchar ya está en este estadio. Estaría feliz de llamarlos una vez que esté en el ring. ¿En serio? Bueno, estoy deseando ver a este misterioso luchador entonces. Flauta. ¿Has enviado esas órdenes? La corriente continuó, centrándose de vez en cuando en las bromas y nane entre el rey demonio, su asistente, y Bulma, ahora en tomas amplias del estadio, mientras se llenaba hasta el borde con los instrumentos. Al menos una décima parte del ejército, y casi todos sus oficiales, parecían estar sentados en algún lugar, mientras el resto se extendía por la ciudad para reunir a los participantes para alinearse para los anillos. Vim pensó que debería apagarlo. Recordó las palabras de la señora. Din, te pudre el corazón. ¿Qué sentido tenía seguir observando? La forma en que irían las cosas era realmente obvia. Hubiera querido sentirse disgustado por la abyecta muestra de colaboracionismo que Bulma Briefs estaba haciendo, pero tampoco pudo manejarlo. De todos modos, no tenía sentido verla elegir a alguien, tal vez un anciano o un niño, solo para que pudiera garantizar su propia supervivencia y luego seguir adelante. Debería apagar el teléfono. Y dejando atrás a las demás, tomó su lugar en el anillo central, el más grande y prominente. Tenía un micrófono, entregado a ella para que todavía pudiera hablar con el rey hasta que llegara el momento de que comenzara su lucha. Bulma Briefs. Gritó Piccolo, levantándose de su trono. Tengo que decir que su hospitalidad me ha complacido enormemente. Todos los demás que nuestro ejército eventualmente visitará deberían aprender de ustedes, estoy seguro de que no querrían que me sintiera irrespetado por una bienvenida demasiado pobre. Hubo aplausos y risas desde las gradas. Como tal, te has ganado el honor de una pequeña cortesía del propio rey demonio Piccolo. Habla, Bulma Briefs. Como primer participante del torneo de los fuertes de Ciudad del Oeste, contra quien deseas luchar, el dedo de Vince cernía sobre el botón de encendido. ¿Qué más había que ver? Tú. El estadio se congeló en silencio. La expresión del rey demonio Piccolo se convirtió en sorpresa, luego en indignación. ¿Qué acabaste de decir? Grunó. Tú, repitió Bulma, claro como el día. Las manos de Vince temblaron. De repente, sintió algo. Se sentía desesperado, se sentía enojado, se sentía feliz. Quería gritar. Desde lo más profundo de su interior, las lágrimas de tristeza y alivio brotaron y se acercaron a sus ojos, golpeándolo con todo el peso de todo lo que había sucedido en las últimas horas, todo lo que había hecho y visto. Aquí había algo que puede hacer que todo valga la pena. Aquí había un atisbo de un futuro diferente, uno en el que no se vería obligado a vivir para siempre así, un perro salvaje en un mundo en el que es matar o ser asesinado para siempre. Aquí había esperanza. Baja tu trono, rey Piccolo. Gritó Bulma, lo suficientemente fuerte como para que todo el mundo lo escuchara. Baja, enfréntate a mí y muéstranos a todos cómo muere un demonio. ¡Dale, mar Jordan! ¡Dale, mar Cooper! ¡Dale, mar Cooper! ¡Dale, marcem!